Intercambiaron comunicación Arturo Pérez Reverte y Kate del Castillo. Hay que recordar que ella interpretó a Teresita Mendoza en La Reina del Sur. Y el autor de la novela La Reina del Sur, en su versión para televisión, es Arturo Pérez Reverte. La actriz, en mensajes desde 2012, dejó ver que confiaba más en el Chapo que en las autoridades mexicanas. Hoy creo más en el Chapo, Guzmán, que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. Respecto a que el Chapo la contactó para impulsar una película inspirada en su vida, Kate se mantiene ahora ya hermética. Cualquier cosa, cuando debe ser, y como debe ser, no me vuelvan a llamar. Dijo vía telefónica a Gerardo Reyes, director del equipo de investigación de Univisión. Pues, ahora están entrampados, Kate del Castillo. ¿Cuál será su actitud y hasta dónde llegará la investigación y el otro también? No les va a pasar nada, si no han podido encontrar a los culpables de la fuga, menos a estos hombres, que son importantes. Y le quisieron poner un 4 a Kate hablándole por teléfono y en ese momento sacándole la verdad. Pues no. ¿Y qué tiene que ver que haya contacto con Pérez Reverte? ¿Qué tiene que ver? El Chapo tenía en la casa donde entraron los DVDs de la Reina del Sur. Entonces eso tampoco tiene nada que ver que ella haya conseguido una entrevista con él. Porque en esencia sirve de intérprete. Lo importante es que la entrevista es propiedad de ella. ¿Es qué? Propiedad de ella. Y lo dice el Chapo al principio. Pero mira. Dijo que confiaba más en el Chapo que en las autoridades. Hoy creo más en el Chapo, Guzmán, que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. Lo escribió en redes sociales, apareció. Acuérdense que la criticaron mucho. Primero dijo, ¿por qué Chapo no te transforma si te vuelves en el Superman para la sociedad? ¿Por qué no le das de comer a los ancianos que no pueden comer? ¿Por qué no cambias las cosas? ¿Por qué no usas tu poder para hacer el bien? Y ese fue el que crea todo el contacto con ella. Y empieza a alabarlo, a decirle, pues sí, él es el hombre y él es el indicado. Y que todos la acusaron de que estaba borracha. ¿Ya vieron que no? De que es una mujer audaz, es una mujer empresaria y es una mujer inteligente. Y guapa. Su papá debe estar orgullosísimo. Sí. Porque ya lo superó. Ya, desde luego. En popularidad, en impacto. Internacional. Sí. Sí. Sí, sí. Ella fue una de las principales motivadoras de lo de los circos, de los animales. En todos lados salía hablando de eso. Su papá nos escucha. Sí. Si nos está oyendo, que nos llame. No, superó a la hermana que es reportera. Ajá. Y que estaba en una posición... Interesante. Interesante. No, no, yo lo aplaudo, lo aplaudo. Arrabiar eso de que fue un movimiento audaz. Bueno, pues... Muy audaz. Mi paisano celayense, Eric del Castillo, si nos está escuchando, para oír su opinión, pues no sólo como familiar, sino como parte del público. Ajá. Y la empresa son socios, creo, ¿no? No. No. Sí, en las batallas de Celaya. Pero nada más en eso. No, pero lo manejaran de manera distinta, no como socios. Sí, no. No. Ah. Bueno, de todas maneras, será muy interesante saber qué piensa la familia. Sí. Si están temerosos, si creen que se le pasó la mano a la hija, en fin. Nueve. ¿Oye, Eric? Bueno. Sí. Eric, buenos días. Héctor, buenos días. Paisano. Paisano. ¿Podemos platicar al aire o quieres una llamada? No, no, no. Platicamos al aire. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando, Eric? Mira, pues es una tormenta ahorita de ideas, de opiniones, de posiciones. Yo les agradezco a ustedes cómo defienden a mi hija, porque se han expresado muy bien. Y cuando tú dijiste que yo te estaba oyendo, efectivamente, todos los días los oigo, porque los quiero, porque me recuerda mi infancia. Este, escuché a la señora Catalina, a quien admiro y que reconozco que tiene grandes valores ella. Pero le digo una cosa, si me está escuchando. Mi hija, Kay, tiene más valores que ella. De tal magnitud es mi hija. Ahorita está la tormenta. Pero ya, esperemos, esperemos. Al final de este cuento. Este, nosotros hemos tomado una actitud, mi esposa y yo, de prudencia, de no platicar nada referente a esto. Porque cualquier palabra que yo pueda decir, o mi esposa, puede ser mal interpretada. Tú conoces cómo es la prensa. No toda, pues yo siempre tengo muy buena relación con la prensa. Pero basta con que digas algo para que se haga una notota. Entonces, hemos optado por ser prudentes, estar callados. Sabemos la calidad que tiene nuestra hija. Somos una familia unida. Y ni modo, estamos aguantando el temporal. Yo sigo trabajando normalmente. No tengo miedo de nada. Ni vergüenza de qué. Pues eso es todo lo que quería decirte, Héctor. Perfecto. Así que tu hija es una persona ya adulta, ¿no? Que puede actuar de acuerdo con sus ideas. Claro. ¿Por qué no se dice también todas las cosas buenas que está haciendo ella? Ella hace muchas cosas. Y si hizo, y si entró a este juego, fue, y al final lo veremos. Buscando un bien. No sé cuál es exactamente. Pero buscando un bien. Porque mi hija, repito, tiene principios y valores morales. Y muy altos, ya lo verán. Perfecto. Pues un abrazo muy cordial, muy afectuoso, Erick. Sí, Héctor. Muchas gracias. Y los felicito nuevamente a todos. Gracias. Adiós. Bye. Gracias.